Estamos en un tiempo donde está la influenza y algunos virus, pero para la gloria de Dios, Él nos salva, Él nos limpia, Él nos salve, cada día, cada mañana. Te alabamos, Señor. Santo eres, Padre. Amén. Fue insuficiente para ser tu voluntad, pues tantas veces en mi vida te he fallado. Quedé avergüenzo solamente compensarlo, pero las sendas por dos días caminé, tantas heridas ella experimenté. Más me acercaste sin cuidarte de mis errores. Y me diste la mano, me tomaste, me sanaste, Señor. No fue mi fuerza, mi Señor, que me libró de estas cadenas con esfuerzo. No pasó para desviar todas mis penas. Fue por tu gracia insuperable, tu gracia inalcanzable, tu fuerte brazo, Señor, me alcanza hoy, tu gracia me salvó. Gloria a Dios, es por su gracia, hermanos. Sé que mi fuerza como humana no me basta para vivir en este mundo sin caer. Yo reconozco, yo reconozco, yo reconozco, que es tan fuerte el enemigo. Y necesito tu poder para vencer. Señor, de nuevo no te alejes de mi lado, pues solo tú pudiste darme libertad. Cuando viví lejos de mi lado, pues solo tú pudiste darme libertad. Mi alma te seguía cada día con querer, oh Señor. No fue mi fuerza, mi Señor, que me libró de estas cadenas con esfuerzo. No pasó para desviar todas mis penas. Fue por tu gracia insuperable, tu gracia inalcanzable. Tu fuerte brazo, Señor, tu fuerte brazo, Señor, me alcanzó. Tu gracia me salvó. No fue mi fuerza, mi Señor, que me libró de estas cadenas con esfuerzo. No pasó para desviar todas mis penas. No pasó para desviar todas mis penas. Fue por tu gracia insuperable. Tu gracia inalcanzable. Tu fuerte brazo, Señor, me alcanzó. Tu gracia me salvó. Tu fuerte brazo, Señor, me alcanzó. Tu gracia me salvó. Mi Dios. Tu gracia me salvó. Tu gracia. Tu gracia me salvó. No, no. No, no. No, no. No, no. No me digas que el culto haya robado. No me lo digas. Gracias. Gloria a Dios. Amén.